Hoy me, básicamente como muy buenas fuentes me acabo de enterar de lo que va a suceder o lo que básicamente está predicho para este 20 de mayo y es un posible terremoto o un mega terremoto que va a sacudir prácticamente todo el globo terráqueo y que el epicentro va a ser en Chile pero según unas investigaciones a las cuales yo tuve acceso el día de hoy investigaciones por las cuales yo quedé bastante, bastante, bastante preocupado en ellas dice o en ellas reza que ese mega terremoto es la combinación de lo que ayer hablábamos como por encima de líneas la unión de los dos proyectos más grandes que tiene tanto Estados Unidos como Europa y es el proyecto HAARP unido al proyecto SURA